El Amor ¡Un, dos, tres! ¡Qué rico, mi gente! ¡Sigue gozando, sigue bailando, mi gente maravillosa! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso sí! ¡La gente bonita de Asiño! ¡Azangaro, Putina! ¿Dónde está la gente de Mayo Series? Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo negar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo negar De tu mirada, de tu sonrisa, no, no, no puedo negar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De tu mirada, de tu sonrisa, no, no, no puedo negar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo negar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo negar De tu mirada, de tu sonrisa, no, 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 no puedo negar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De tu mirada, de tu sonrisa, no, 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 no puedo negar ¡Vaya! ¡Eh! ¡Ya se viene, ya se viene! Griselle y su banda 7, atención, atención mi gente ¡Eso así! ¡Ya se viene, mi gente linda más delante! Willy, cojas y los invasores y juntos ¡Eso! ¡Vámonos! Llegué una tarde, te conocí, ya en esa tarde me enamoré De tu sonrisa, como el carbón, mi arroba de corazón Llegué una tarde, te conocí, ya en esa tarde me enamoré De tu sonrisa, como el carbón, mi arroba de corazón ¿Dónde están los comerciantes en la plaza? San José, Banco Capa, 24 de octubre Santa Bómana, Santa Mariana, Mercedes Y todas las invasoras de Tibatana, sección Frutas ¡Oiga! ¡Dios, Dios mío! ¡Ay! ¡Sí, señor! Y ahora sí, nos vamos, atención, atención Se prepara ya Griselle y su banda 7 ¡Oiga! ¡Gracias a Oiva Estudios! ¡Siólo César! ¡Ey! ¡Chicos, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por apoyarnos en esta gran feira musical, mi gente! ¡Ey! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Y nos vamos cantando, chicas! ¡A ver! ¡Y ese grito, chicas! Pensé que tú me querías Pensé que tú me amabas Yo jamás me puse a pensar En la carita que tenías ¡Cómo dices! En la cara de mi discuenta Que eras una mosquita muerta ¡Purita verdad! En la cara bonita Te burlabas de mis cariños ¡Eso! Aprendí lo peor ¡Aprendí llorando por ti! Comprendí que la vida No es siempre lo que se mira ¡Aprendí lo peor! ¡Aprendí lo peor! ¡Aprendí llorando por ti! ¡Aprendí que la vida ¡Ven que el chico! ¡La gente sufre! ¡Esson! ¡Eso! ¡Argentina! ¡Chile! ¡Cambio! Y toda la gente ¡Eso! 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 Muchas gracias, gracias a Renunza Producciones Señora Zayda Llegamos a la final Hasta la próxima Gracias totales